Quiero una noche muy linda Cantarina y buena moza llena de felicidad Nuestro encuentro es en diciembre cuando el pueblo cantará Las canciones más hermosas de esta gran surrealidad Quiero en diciembre cantar al amor y a tierra negra Allí donde el Dios me alegra cuando me pongo a soñar Quiero en diciembre cantar al amor y a tierra negra Allí donde el Dios me alegra cuando me pongo a soñar Quiero una noche muy linda que se llame Navidad Cantarina y buena moza llena de felicidad Nuestro encuentro es en diciembre cuando el pueblo cantará Las canciones más hermosas de esta gran surrealidad Quiero una noche muy linda que se llame Navidad Cantarina y buena moza llena de felicidad Nuestro encuentro es en diciembre cuando el pueblo cantará Las canciones más hermosas de esta gran surrealidad Navidad es noche buena con besos muy cariñosos Quiero una noche muy linda que se llame Navidad Cantarina y buena moza llena de felicidad Nuestro encuentro es en diciembre cuando el pueblo cantará Las canciones más hermosas de esta gran surrealidad Quiero una noche muy linda que se llame Navidad Cantarina y buena moza llena de felicidad Nuestro encuentro es en diciembre cuando el pueblo cantará Las canciones más hermosas de esta gran surrealidad Canto pues quiero cantar lo mejor del nacimiento Canto pues quiero cantar lo mejor del nacimiento Que mi voz vaya en el viento y es que aún te quiero amar Quiero una noche muy linda, que se llame Navidad, cantarina y buena moza, llena de felicidad. Nuestro encuentro es en diciembre, cuando el pueblo cantará, las canciones más hermosas de esta gran surrealidad. Quiero una noche muy linda, que se llame Navidad, cantarina y buena moza, llena de felicidad. Nuestro encuentro es en diciembre, cuando el pueblo cantará, las canciones más hermosas de esta gran surrealidad.